Escucha la flauta de caña Y la historia que cuenta Cómo se lamenta de la separación Desde que me arrancaron del cañaveral Mi lamento ha hecho llorar a hombres y a mujeres Busco un pecho desgarrado por la separación Para poder hablarle de un dolor del anhelo Todo aquel que se ha alejado de su origen Y en el instante de la unión Música 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 Música